Tribuna Deportes Joey Girardi es despedido como manager de los Yankees. Rangers de Escocia cesó a Pedro Caizinha como director técnico. Filtran imágenes del posible balón para el Mundial de Rusia 2018. ¡Charifas! El América brindará a Oribe Peralta para que no se lo lleven a la MLS. Como si fuera la gran cosa. Ahora todos tienen el miedo al efecto Neymar. Emilio Azcárraga deja Televisa como director general. Pero seguirá en el grupo, en la empresa, en el equipo de fútbol y en todo. Es la misma gatita pero revolcada que...